La verdad que estamos comenzando este octubre que viene tan lleno de cosas hermosas, porque tenemos tantos motivos para celebrar. Primero, cumpleaños de la Virgen, el 7, y el comienzo de un año jubilar preparando el centenario de la coronación, la visita a la Virgen del Valle, que ya esta tarde estará llegando y mañana estará acá acompañando a nuestra patrona. Así que, bueno, vemos que la gente en este primer domingo se ha volcado también con mucha cantidad, ¿no es cierto?, al santuario, estamos terminando la última misa de la mañana, la misa principal estuvo muy, muy completa de gente. Bueno, realmente creo que nos vamos todos con mucha paz en el corazón que la necesitamos para la vida de cada día, ¿no? La situación económica, social que estaba viviendo la Argentina y, por supuesto, Jujuy, ¿eso también influye para que la gente se acerque más a la iglesia? Sí, porque hoy hablé justamente de eso, la fe que nos sostiene, ¿no?, para enfrentar todos estos desafíos que tenemos a veces todos los días, falta de trabajo, falta de salud, desentendimiento a veces en las familias. Y, bueno, con la fuerza de Dios podemos darle batalla a todo eso y a la par que nos vamos haciendo también un poco más solidarios y sensibles con los que tenemos al lado. Bueno, la actividad principal es la recepción aquí en el santuario, ¿no? Salen a las 5 de la mañana peregrinando las dos imágenes hasta aquí y después nos va a acompañar también a la tarde en la catedral a partir de las 5 de la tarde y después ahí empieza ella un peregrinar hasta el 31 de octubre que va a estar por el interior y por la capital en las capillas que tienen su advocación. ¿Algún mensaje que le pueda dejar a la gente? Bueno, aprovechemos este mes, ¿no es cierto?, que en todos nosotros despierta mucho cariño, mucho amor a la Virgen para cargar la fuerza y rezar mucho por la Argentina que lo necesitamos para poder crecer y estar un poquito mejor, sobre todo los que menos tienen.